El presidente de la Liga de Baloncesto del Valle afirmó que el balance para los deportistas de nuestro departamento en este año es excelente. La selección femenina de baloncesto aseguró el fin de semana pasado su cupo a las justas nacionales en el torneo clasificatorio disputado hasta este martes en Tunja. Este año ha sido un año excelente para nosotros, hemos organizado 6 campeonatos nacionales de los cuales ganamos 3, estuvimos en la ciudad de Catavo con el campeonato nacional masculino y femenino sub 20, estuvimos en el campeonato en Palmira en el sub 23 masculino y femenino, organizamos en Buga el campeonato sub 15 masculino y en Cali el festival nacional de mini baloncesto, un evento masivo con más de 100 equipos de todo el país. La selección masculina no se queda atrás, anoche los 16 integrantes del equipo rojiblanco viajaron a San Andrés para disputar su cupo clasificatorio a los Juegos Nacionales del próximo año. Estamos compitiendo, buscando entre 19 ligas, los 7 cupos restantes aparte de Chocó para el campeonato nacional, estamos con una muy buena presentación, aspiramos a estar entre los mejores 7 equipos para estar buscando también la medalla de oro, los cuales somos campeones actualmente y a defender esta medalla de oro en Quito en el año 2015. Con estos campeonatos se cierra el calendario de la Federación Nacional de Baloncesto de Mayores y se inicia la preparación para los Juegos Nacionales 2015.